5 de la mañana, tú me llamas Solo pa' ver quién está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama A mí no me llames a las 5 de la mañana Porque de seguro ando de rumba con mi hermana Tú quieres llamarme sola cuando tienes casa Yo quiero bailar esta noche Voy a disfrutar sin reproches Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si valo con otro Yo no soy de él, ni tu día tampoco Sé que me sedas y yo te veo Y tú me miras, yo me peneo Te pones celoso si valo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum Le hago rum, pum, 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 pum Tú quieres rum, pum, 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 pum No necesito que me paguen a mí los tragos Eres intensos, estás haciendo demasiado Si no hay dinero pero yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Yo sé que tú quieres probar mi piel No soy de esas, la sabes bien Ya te lo dije más de una vez Porque no voy a caer Te pones celoso si me ves con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si valo con otro Yo no soy de él, ni tu día tampoco Sé que me sedas y yo te veo Y tú me miras, yo me peneo Te pones celoso si valo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Yo solo me la gozo Además yo me siento demasiado Yo también trabajo Yo no pregunto si lo quiero, yo lo hago Te pones celoso si me ves con otro Hago lo que quiero, yo solo me la gozo Te pones celoso si valo con otro Y yo no soy de él, ni tu día tampoco Te quise será, si yo te veo Y tú me miras, yo me peneo Te pones celoso si valo con otro Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Le hago rum, pum, 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 yo le hago quieres rum, pum, 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 yo sé lo que quieres Le hago rum, pum, 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 yo le hago quieres rum, pum, pum, quiero 5 de la mañana tú me llamas, solo pa' ver que no está en mi cama Yo no tengo tiempo pa' tu drama, a mí no me llame a las 5 de la mañana XCVShake